Mariqueño soy señor, Chapaco de Churucata Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir Guitarrero, soñador, romancero del Guadalquivir En Tarica yo nací, Tarica me ha visto crecer En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín Chapaca, Chapaquita, prenda amada no llores por mí Puesto que me has querido, no hay motivo para sufrir Puesto que me has querido, no hay motivo para sufrir La, 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 la Gracias.